Solo escucha, y canta sin la vida, y el dolor me acaba de matar. Amor subido se ríe, mi cerebro que vivía a las doce de mí. ¡Vamos a empezar! Precisamente cuando el Padre nos unió, me juntó por su movimiento. Solo escucha, y canta sin la vida, y el dolor me acaba de matar, y el dolor me acaba de matar, y el dolor me acaba de matar, y el dolor me acaba de matar.